Y seguimos cuentando mi compa, con las manos arriba, con las manos arriba, con las manos arriba Y eso es la mera mera mi compa, ¡sumo donde reina! Y para mi compa maya, ¡tú vas hermanita carnavalera! Y para los compas de la ciudad de México, hasta esta palabra, y todos alrededor es mi copa, ¡en especial! ¡Somos calaveras! ¡Somos calaveras! ¡Somos calaveras! Y para toda la raza bonita de Oaxaca, y sus hermosas volteadas Y puro barrio de arriba de bomba, con las majestuosas actividades ¡Ándale! Y para toda la gente chula de Querétaro, y carnal chur, y toda su racita panchanguera, ¡oiga! Y para toda la bola de citazos y copas Y toda la familia te conmueve Y nuestro ingenito de San Antonio ¡A la sierra de bota! ¡Ay, ya, 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 ya! J� approval! ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Sí, 간 padrón! ¡Sí, van ahead! Y para nuestro club de fans, la esperadera Allá en Querétaro, Oaxaca, México Y por los puestos bombares, en el estado de Puebla Y seguimos bailando ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos bailando!